Como ha dicho el consejero del interior, es que usted tiene que ir en el coche, en el autobús. Oiga, pero estamos en un país libre, estamos en un país en el que yo tengo la posibilidad de ir andando a un acto al que quiero ir sin tener que ser custodiado por, no sé, las fuerzas de seguridad y sin que me insulten, me escupan, me empujen. Es una auténtica barbaridad y se pasa muy mal. Y yo lo he dicho además en este programa, es que yo tuve ocasión de vivir una cosa parecida cuando los atentados en Barcelona, en donde se colocan alrededor, no era solamente para mí, sino para un grupo que íbamos a manifestarnos en contra del terrorismo y que por el hecho de que se suponía que éramos de Madrid, que efectivamente llegábamos de Madrid, pues nos dijeron absolutamente de todo. Fascistas, nazis, los nazis son ellos. Los fascistas son ellos, ellos son los que se dedican a impedir que los demás puedan, no sé, decir alguna cosa que no sea exactamente lo que ellos piensan. Si usted tiene una opinión diferente a lo que ellos piensan, usted ya no merece la pena, no puede vivir en Cataluña, se tiene que ir de Cataluña, que es lo que quieren ellos, expulsar a la gente. Y lo peor, como usted dice, claro, es que, bien, si al principio, si al principio esto es para que el mundo vea qué es lo que pasa en Cataluña de verdad, pues de acuerdo, vale, está bien que se vea, pero es que ya llega un momento en que no se puede permitir, porque estamos en un país democrático, presumiblemente democrático, y por lo tanto con instituciones democráticas que tienen todas las garantías y que tienen toda la fuerza para tomar decisiones, y a unas personas que se manifiestan de esta manera, oiga, usted no puede estar aquí insultando a la gente, empujándole, escupiéndole, y por lo tanto usted al calabozo. ¿Cuánto tiempo hay que estar en el calabozo? Por eso probablemente no vaya a estar mucho tiempo. ¿72 horas? ¿48? Las que sean, que yo no me lo sé. Usted tiene que estar ahí.